Con esa banda de cornetas y tambores que acompañan su salida y todo su recorrido. Esta banda de cornetas y tambores propia de la hermandad en este martes santo, Jesús del Gran Poder acaba de poner el pie en su ciudad, justo en Plaza Nueva que está a rebosar. Jesús Carga con la cruz, camino del Calvario, en un paso de orfedería precioso. Con el aplauso de Granada. Ahí tienen la panorámica de cómo está el centro neurálgico de la ciudad, acompañando a las puertas de la iglesia de San Gil y Santa Ana. A este paso de misterio. Que protagoniza, sin lugar a dudas, una salida complicada. Hay que salir por un tramo con una plataforma elevada puesta. Hemos visto a unos costaleros, 35 en total, experimentados saliendo de puntillas. Y el paso de Palio será el que ahora, a continuación, veremos cómo se complica aún más esa salida. La tienen que hacer los costaleros de rodillas. Estamos asistiendo a un momento característico de esta cofradía, en la que se está poniendo esa última parte de la cruz que carga Jesús del Gran Poder, porque como les decía, la salida es complicada, las dimensiones de la puerta, y hay que desmontar parte de esa cruz para poder hacer su salida. Él ha hecho, sin lugar a dudas, de una manera impecable, como viene siendo habitual cada martes santo. Una salida que hacen los costaleros de rodillas. También veremos a la Virgen de la Esperanza, que acompaña a este nazareno, salir por esta puerta de la iglesia, haciendo esa difícil maniobra de salida. Bueno, vamos a aprovechar también para ir a otro lugar, a Málaga, capital. Una llamada. Bueno, vamos a verla. Un momentito, la levanta y ya nos vamos a Málaga. ¡Carlo! Empieza nuestro camino con él. Esta levantada va por una hermana, que la veo aquí delante del paso, que está emocionada al verle la cara al Señor, iluminada por el sol. Está levantada por todos los hermanos, que se emocionan al verle la cara al Señor. Y por toda la gente que lo quiere. ¡Fuerte para arriba, de verdad! ¡Todos por igual valientes! ¡Estoy! Ahí está, se ha levantado por esa hermana y por toda la gente que también lo está viendo, seguro en Andalucía, directo a esta hora de la tarde. Jesús del Gran Poder ya está en la calle y le seguirá la Virgen de la Esperanza. Desde Granada decíamos, vamos hasta Málaga. ¡Siempre a con pasar! ¡Siempre a con pasar! Gracias.